Oigan mi lida armoniosa, oigan mi armoniosa lida. Oigan la tonada melodiosa, oigan la melodiosa tonada, con su bella melodía. Oigan mi lida armoniosa, oigan mi armoniosa lida. Oigan mi lida armoniosa, oigan mi armoniosa lida. Oigan la tonada melodiosa, oigan la melodiosa tonada, con su bella melodía. Oigan, oigan, oigan mi armoniosa. ¡Gracias! 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 Aquí estamos en el taller de Jesús María. Proyecto comunitario. exhortando a las comunidades del exterior a que vengan aquí a tomar sus clases, sus talleres con el grupo Rumba Or Star, que es el grupo que anteriormente vieron. Este grupo se compone de percusión, canto y baile, música afro-cubana, sobre todo la rumba, patrimonio de la humanidad. Y como patrimonio de la humanidad exhortamos nuevamente a todas las comunidades del exterior que quieren venir aquí a tomar sus talleres con los mejores percusionistas del país, con los mejores bailarines y con los mejores cantantes del país. Es un taller muy familiar, se van a sentir aquí como en familia. Vengan, que estamos ahí con el proyecto Rumba Or Star. ¡Gracias!